Música Buenas tardes, ¿cómo anda? José Boscarino, la empresa de raíces ganaderas SRL. Somos viriundos acá, nacidos y criados, digamos, de mis abuelos que vinieron. Y bueno, estamos acá luchando y emprendiendo, gracias a Dios, para el bien de la familia y muchos formoseños más, manejo obra genuina y trabajo, que es lo más importante. Música La empresa arrancó hace aproximadamente 15 años, con una sociedad familiar. El capital era de mi padre, donde él es genuino de los bienes inmobiliarios. Bueno, hicimos una sociedad entre padre, hijo y mi cuñado, donde la cual fue armar algo distinto, digamos, darle un valor agregado en nuestra zona al producto, que en este caso es el ternero, el nubillito, y llegar a puntos de compra o de venta, digamos, con mejor precio. A eso lo apostamos. Fuimos comprando tecnología, como para arrancar el tema de una encierra corral, y hacer la terminación en otro lugar de origen, que acá es formosa. Se dio, fuimos paso a paso, nos costó mucho, por supuesto, porque en esos tiempos todavía había ruta de tierra, fue muy... la 81 no estaba pavimentada, bueno, fueron momentos duros, pero bueno, lo hicimos, porque la materia prima para engordar es el maíz, entonces teníamos que traer de otras provincias, Salta, Chaco, entonces nos costaba mucho la logística. La empresa cuenta con camiones propios, pero igual fue un desafío muy grande. Hoy estamos, digamos, con cimientos sólidos, haciendo hoy el producto, que es, digamos, el nubillito gordo. Salimos con cría, que es la parte nuestra, se hace otra estapa que es la recría, se hace otra estapa que es la terminación, que eso ya se hace a corral. Y bueno, los puntos de venta hoy tenemos, gracias a Dios, acá en el interior, un punto de venta al público, Formosa mandamos también a Hacienda, Chaco y Misiones. Se manda, digamos, nuestro producto previamente terminado. La verdad que la calidad es buena, la calidad de la Hacienda mejoró mucho en Formosa, es un mérito del productor formoseño, yo soy hijo de productor, y reconozco que fue un gran esfuerzo del productor formoseño de mejorar su genética, su calidad de Hacienda, su calidad de instalaciones, tuvo su ayuda. Entonces, cambió mucho Formosa en 15 años. Yo estoy en eso, en la parte agropecuaria, yo que nací en esta provincia, a mi cuenta, cambió mucho y gracias a Dios para bien, tiene un potencial enorme todavía para seguir creciendo, en la parte agrícola, que ahora recién están incentivando tecnología, y se viene creo que la parte maíz, sorgo, para poder hacer otros, seguir con el rubro. Sí, complementando y creciendo, ¿no? Complementando y creciendo, que esa es la parte más importante, hacerlo en origen, porque si uno hace en origen, mi punto de vista, es maniobra formoseña. Y aparte genera valor agregado, que es un poco lo que la nueva generación de productores está entendiendo un poquito de lo importante que es generar valor agregado, ¿no? Claro, generar valor agregado del producto que tenemos, hoy, la verdad, gracias a eso, nuestros terneros, nuestra hacienda, están siendo bien vistos en el resto del país, donde anteriormente, hace 20 años atrás, no era lo mismo, pero hoy, gracias a Dios, la hacienda formoseña, se está imponiendo en el norte, y gracias al gran esfuerzo de los productores, hay que ser muy reconocidos. Fueron, en esa época, la verdad, incentivarse y cambiar la genética con los momentos climáticos que nos exigían y los problemas que siempre hubo, así que fue un desafío interesante. Y también, gracias a Dios, la verdad, y gracias a Dios, la verdad, Gracias. 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 Gracias.